Tienes agallas muchacho, agallas y franquias y muchas amígdalas, tienes agallas, franquias y amígdalas Hello my friends y a todos bienvenidos al episodio número 2 de Aventureros Minecraft Chicos, el episodio pasado comenzamos el reboot de esta aventura, construimos nuestra casa, tuvimos problemas para iniciar nuestra aventura porque tuvimos una invasión de monstruos Y el día de hoy, aquí con obviamente nuestro acompañante en esta aventura, el señor Kik2912, como dice... ¿Estás extrañido? No, te estaba analizando Bueno, como dice ahí, así es, tenemos al señor Kik2912 aquí presente, así que compadre, ¿cómo se siente por este episodio? Estoy preparado, estoy listo para las aventuras que se vienen, porque en este episodio evolucionamos herramientas de piedra Yo creo que vamos a conseguir comida ¿Y qué le parece empezar o hacer los preparativos? Vamos a dejar todo preparado para hacer nuestra primera cueva Va, me parece, sí, 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 why not, why not Así que pues chicos, Kik, hay que ponernos a la aventura con esta llovizna que pues nos va Puede ser bueno, puede ser mal, así que pues venga Kik A ver, antes Antes de empezar Antes de empezar, Kik consiguió ya las lanas suficientes para hacer las camas Así que Kik, te hago honor de construir las camas Por eso esperaba con la carita en papá Que llegaras con las camitas hechas aquí ya Vamos Zaira, por favor, le invito a salir Vamos a nuestras aventuras mayas Pero bueno, Tony, ¿puedes repetirme o decir qué vamos a hacer en este episodio? Pues bueno, la misión del día de hoy es poder tener ya nuestras herramientas de piedra Kik ya tiene lo suficiente para hacer las camas Así que también vamos a tener nuestras camitas Y aparte, vamos a ver si podemos tener ya nuestra fuente de alimentos Porque ya no vamos a vivir de fotosíntesis Yo no sé hacer fotosíntesis, ¿tú sabes Kik? Fotosíntesis Fotosíntesis Entonces pues no, no vivimos de fotosíntesis Tenemos que preparar nuestra propia comida Así que pues esa es la misión del día de hoy Y de hecho, aquí voy ya consiguiendo este carbón Yo igual ya tengo carbón de sobra Yo digo que ahora hay que guardarlo Para que al final del episodio Echamos el teaser de alguna prueba que podamos hacer para empezar a conseguir hierro y... Y hierro Pues a ver si nos encontramos con el material Ok, pues entonces Para empezar primero que nada con el material Este... Pues para las herramientas necesitamos piedra Entonces aquí yo estoy consiguiendo un poco de piedra Para que Kik ya tenga sus herramientas Igual yo tengo 49 de piedra Creo que es más que suficiente 49, yo tengo 35 Así que sí, ya con esto ya tenemos para nuestras herramientas Y ahorita ya mató unas vacas Oh Ya tenemos entonces un poquito de comida Me parece bien Pero pues también hay que ir empezando a cocinar Digo, empezando a cocinar Empezando a... Tienes que venir a ver esto, por favor Tienes que venir a ver esto ¿Qué pasa? ¿Qué pedo? Eh, 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 eh Y algo que no mencionamos es que aquí, gente, en este bloque está encerrado nuestro cerdo. Pusimos estas fogatas para ubicar a Bebé Cerdo, entonces acá está encerrado nuestro cerdo. De hecho, ahorita en pantalla, bueno, en mi pantalla va a aparecer el nombre del cerdito porque esto lo estamos grabando de corrido, pero imagino que ya le habrán puesto un nombre al cerdito, así que pues ya ahí tendremos el nombre del cerdito. Ya saben que Tony Gamer está pasando factura de grabar con Kik 2.912, que es videos de corrido, para tener provisiones, entonces muchas gracias, compadre, por aguantar las duras políticas de grabar con Kik 2.912. No, de hecho esto nos mantiene prevenidos, para poder darle ahí a la gente entretenimiento en lo que nos vamos preparando para más episodios. Mira, y acaba de llegar otra oveja, noco. ¿Aquí hay otra oveja? Sí, aquí hay otra oveja. Ay, lo siento, amigo, oveja, te adoptaría, pero... Necesitamos de tus recursos. Bueno, Kik, si quieres irle cayendo aquí a la casa para que tengas tus herramientas. Voy, voy, estoy igual voy a preparar ya tu cama, la cama del señor Tony Gamer. Vamos a hacer una espada para el Kik, un hacha, un pico, una pala. Y pues esta madre para hacer lo de la granja. Así que tome, señor Kik, sus herramientas. ¿A quién le dejo su señora cama? Es Springtel. Este güey. Eso es todo. Esta es su cama. Aquí está. Y cama, así que Tony, vamos a dormir. Fugation a dormir con la... Con la careta empapada. Ahí está, pues. Bien, ya con esto vamos a ver qué podemos hacer. Mira, ahí tenemos todos los homies muriendo. A huevos, son viazados. ¿Qué falta hacer? Falta conseguir los recursos, ¿verdad? Lo que nos falta para los animales. Nos falta el trigo, nos falta el... Yo digo que llegamos a algún lugar alto y vemos si no hay alguna aldea cerca. Ok, entonces de una vez voy a dejar este cofre para dejar lo que no voy a estar utilizando ahorita. Voy a hacer de una vez uno de estos porque nos va a servir. En el caso de que la fogata se llegue a apagar o que le pase algo. Ahora sí, que se vengan los pinches comercios. Así tiene su cuenta en el afterparty. Mira nomás, acá hay más ovejas, cerditos, mira nomás. Usa la espada Kik, no manches. Ah, bueno, estás usando la de madera. Estoy ahorrando las herramientas de... Bien, acá hay otra oveja. Señor ovejita, no es nada personal ni nada por el estilo, pero necesito de sus recursos. Yo creo que solamente me voy a asomar a ver si no hay alguna aldea. Desde ahí me regreso a la casa a hacer comida. Si puedes, trata de golpear los arbustitos para ver si te salen ya semillas de trigo. Estamos teniendo mala suerte con el trigo, ¿eh? Con estas semillas. Maldita sea, por favor, trigo, aparece. Y ahora que veo, estamos en una tierra llena de grava, ¿eh? Aquí podemos hacer mucho aceite. De hecho, grava demasiados animales, o sea, rápido nos vamos a surtir con los animales, porque aquí ya tenemos prácticamente todo. El problema está en que no hay, no veo, no será el de acero. Uy. Cuando dices a gustos te refieres a los que están en el piso, o los que están en los árboles. No, ya ves que hay como que unos pastitos que sobresaltan en el piso. Ah, pero los hierbajos. Ajá, los hierbajos, pues. Y esos, pues, te entregan semillitas, que son para el trigo. Pero estamos teniendo mala suerte, te digo, porque ya llevo varios que golpeo y no me sale nada. Yo tengo semillas. ¿Esta ya tiene semillas? Yo tengo una de semillas. ¡Ah, huevo! Entonces ya tenemos para el trigo. Y yo también ya tengo una de semillas, buenísima. Entonces voy a crear un espacio un poquito más amplio para hacer nuestras siembras. Porque si la vamos a necesitar y bastante. Ya, ya, ya estoy consiguiendo varias semillas. Ya llevo tres. Venga, venga, venga. ¡Hola, bestia! No, ma, no, ma. No, 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 no. Salte, 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 salte. Entró un enderman. ¡Fuck! Te adelantaste y a ti no te vemos hasta la siguiente temporada. A ver tú, un mendigo. ¡Órale! Ok, ahí viene, ahí viene. ¿Dónde? 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 Güey. ¡Maldita sea! ¡Madre! A ver si suelta el ojo ahí ahorita. ¡No! ¡Maldita sea! Es que no puede ser como que un Enderman ahorita. A ver, ¿quieres pedos? ¿Quieres pedos, eh? ¡Órale, concha! ¡Pero dale! ¡Eso es touch! ¡Oh, my God! ¡Tenemos nuestro primer ojo! ¡Tenemos nuestro primer ojo! ¿El primero? Sí, ya tenemos un pequeño avance para la segunda temporada, eh. ¡Ay, ay, pero Tony! ¡Eso es spoiler de serie! Pues es que apareció aquí de la nada, eh. Y pues no, va a estar muy bloqueado ese cofre hasta... Hasta nuevo aviso. ¿Y, Tony? ¿Qué pasó? ¿Ya está en las antorchas donde estaba el cerdo? Eh, no, probablemente fue el Ender. Está por acá, ¿no? No, ma, no me digas que... No, cerdito, cerdito. ¡Mató al cerdito! Pero sí, estaba aquí, en este hoyo. Y ya no está. ¡No! ¡La tragedia! ¡La tragedia, güey! ¡No! ¡Ya era tan joven, literalmente! ¡Y era un bebé! ¡No manches, esto es serio! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué día tan loco, eh! ¡Nos tocó! Sí, la verdad es que esto ha sido una de eventos bastante impredecibles, déjenoslo decir. Algunos, por un lado, tienen sus fiestas y otros tienen sus pérdidas. Otros enseñaron que debe serlo. Ok, pues... A ver, ya tenemos nuestras herramientas, ya tenemos comida. Ahora lo que nos falta es encontrar arena, si es que se puede, para poder decir nuestro techo. Digo, que ya llevamos 19 minutos, así que, ¿qué les parece para terminar el episodio? Hacer el pilar, represente que sea como que la... ¡Uy, yeah! Ya tenemos para nuestro techo. ¡Tienes agallas, muchacho! ¡Agallas y franquias! ¡Y muchas amígdalas! ¡Tienes agallas, franquias y amígdalas! ¡Tienes agallas, campeón! ¡Agallas y... ¡Y blanquias! ¡Y muchas amígdalas! ¡Tienes agallas, blanquias y amígdalas! ¿Qué otra serie que saques la cama? ¿Tienes agallas sobre ella? Eh, pues a ver, vamos a intentarlo. No creo que se pueda, pero vamos a intentarlo. Así nos sacaremos de duda. A ver, la voy a poner acá. Sobre esquique, ahí está la cama. Ok. Pues va, solamente con este lanzamiento lo damos por finalizado el episodio del día de hoy. Así que espero que les haya gustado el episodio de Aventureros Minecraft. El próximo episodio vamos a proceder a conseguir arena para hacer el techo de la casa. Y yo creo que vamos a darnos una vuelta por los alrededores para ver si no hay aldea. Y pues bueno, puede que con el próximo episodio hagamos toda, quién sabe. Pero bueno, Tony, muchas gracias por haberme acompañado. Salta, Kik, yo te atrapo. Yo te atrapo. Dos, tres, dos, uno. ¡Oh, sobrevivió! Salta, Kik, yo te atrapo. Gracias.